1 2 2 2 3 2 3 7 7 8 7 8 9 7 10 11 11 12 12 13 15 18 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 17 17 20 20 17 22 20 No, no. ¿Eso es el proyecto de aracmata? ¿No, ¿es un proyecto de aracmata? Después de aracmata, me he hizo un proyecto de aracmata y que se leaptó. Después de que me hice un break y, como saben, I produced un aniversario de TV que le llamaba Vartul Inda Ziua. y después de que me quedé en la actividad porque me practicé mucho y mucho en el lockdown que me ha dado mucho motivación y ahora estoy trabajando para un gran proyecto y me ha ganado mucho en el instituto ¿Y el lockdown? En el lockdown me gusta mucho aprender a la actividad me gusta hacer una comida, me gusta hacer una comida y me gusta hacer una comida, me gusta hacer una comida y hacer una actividad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.